Hola a todos. Este video es un guía para instruir a los estudiantes cómo grabar el rendimiento de su pieza de piano para el evento que culminará las clases de música. Empecemos. Dos fechas que hay que tener en mente son las siguientes. La primera fecha importante es el 30 de marzo que es la fecha final para entregar sus grabaciones del rendimiento de las piezas de piano. La segunda fecha es el 11 de abril que es la fecha del evento que culminará las clases de música. Todos los links de Zoom para el evento serán compartidos a mediados del mes de marzo por correo electrónico. Pedimos que los estudiantes estén vestidos en ropa formal en la grabación. Les pedimos no grabar su rendimiento en sudaderas, playeras o cualquier ropa casual. Cada estudiante grabará y entregará dos grabaciones. La primera grabación será la introducción. En esta grabación, el estudiante introducirá su nombre, el nombre de la pieza musical y el compositor de la pieza. La segunda grabación será el rendimiento de la pieza musical. Favor de grabar ambos videos en estilo horizontal y no vertical. De igual manera, es importante usar la cámara de frente de su celular cuando grabe el rendimiento. Cuando esté grabando la introducción, favor de seguir los siguientes pasos. Paso 1. Presionará el botón de grabación. Paso 2. Contará una pausa de 5 segundos. Paso 3. El estudiante introducirá lo siguiente. 1. Su nombre. 2. El nombre de la pieza musical. 3. El compositor. Paso 4. Al terminar de tocar su pieza, el estudiante contará una pausa de 5 segundos. Paso 5. Presionará el botón de grabación. Veamos un ejemplo. My name is Angela Velazquez and I will be performing Comptiné de un Out-Ed by Jan Tiersen. Cuando esté grabando el rendimiento, favor de seguir los siguientes pasos. Paso 1. Presionará el botón de grabación. Paso 2. Contará una pausa de 5 segundos de frente hacia la cámara. Paso 3. Contará una pausa de 5 segundos de frente hacia su teclado. Paso 4. Interpretará su pieza musical. Paso 5. Al terminar de tocar su pieza, mantenga su frente hacia el teclado y cuente una pausa de 5 segundos. Paso 6. Contará una pausa de 5 segundos de frente hacia la cámara. Paso 7. Presione el botón de grabación para terminar la grabación. Veamos un ejemplo. Paso 7. Presiono el botón de grabación. Veamos un ejemplo. Paso 7. Presione el botón de grabación. Veamos un ejemplo. Nuevamente, la fecha final para entregar sus grabaciones del rendimiento de las piezas de piano es el 30 de marzo. Es importante tener en mente cuando esté grabando la introducción y rendimiento que el estudiante tenga su espalda recta, los hombros relajados y suficiente espacio entre ellos y el teclado. Finalmente, es muy importante organizar el espacio en donde el estudiante va a grabar para tener un fondo nítido. Es aceptable usar una sábana como fondo si lo ve necesario. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!